En este video te voy a dar 4 consejos que te pueden solucionar o evitar problemas en tu trámite de jubilación. Así que si te interesa el tema, te invito a que veas el video. Antes de seguir adelante, te pido que te suscribas al canal y si me estás viendo desde Facebook, que hagas clic en seguir para no perderte los próximos videos. ¡Muy buenos días a todos y todas! Bienvenidos a una nueva emisión en el canal. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y soy autora del libro Tu Mejor Jubilación, que es una guía práctica para que toda persona pueda cobrar la mejor jubilación posible. En este video, como ya les adelanté, les voy a dar algunos tips que les pueden evitar problemas en su trámite de jubilación. Algunos son tips muy fáciles, pero que a veces se nos pasan por alto. Bueno, vamos al número 1. Primero, verificar que tengamos el domicilio del documento actualizado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos un trámite en ANSES, puede ser que ANSES nos cite, nos envíe una notificación y que ésta nos va a llegar a nuestro domicilio. Incluso en caso de hacer el trámite con un abogado, a veces en las distintas UDAI envían la carta al titular por error y no se la envían al abogado. ¿Qué pasa muchas veces? Que la gente no cambió el domicilio y tienen un domicilio en el cual no viven más y no conocen ni siquiera, no es que vive un familiar o lo que sea. Entonces, puede ser que ANSES les envíe una notificación y que ustedes nunca se enteren. Relacionado con este primer tip, o sea, esto está dentro del primer tip, está que tengamos actualizado el correo electrónico en la página de ANSES, en nuestra clave de seguridad social. Porque también, por ejemplo, a mí me llegaron dos citaciones por mail me llegaron. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que no revisa asiduamente su correo electrónico, entonces nunca se enteran cuando les llega un mail de ANSES. Ha pasado que hay gente a la cual estaba haciendo un trámite por atención virtual, le pidieron documentación, nunca revisaron el mail y nunca se enteraron de que se lo habían pedido. Entonces, este tip número uno es tener bien actualizado el domicilio físico, es decir, donde ustedes viven, y el correo electrónico. El tip número dos, que esto sí nos puede evitar un problema muy importante o que por lo menos no estemos preparados para el momento en que nos sale la jubilación, es antes de iniciar el trámite, tomar la decisión de si nosotros vamos a querer continuar o no en nuestra obra social y averiguar si nuestra obra social acepta jubilados. Porque hay personas que dilatan esta decisión o no saben que es tan urgente tomarla y automáticamente hay obras sociales que cuando la persona obtuvo el beneficio jubilatorio los dan de baja de la obra social sin previo aviso. Y en ese caso tienen que iniciar una acción de amparo, para lograr que un juez ordene a la obra social que los dé de alta nuevamente. Entonces, esto es un tema que está bueno que ustedes ya lo vayan pensando antes. Hay otro video en el cual yo les explico cómo cambiar de obra social para los casos en los que la obra social acepta al jubilado. Y en los casos en los que no lo acepta hay que iniciar una acción de amparo. El tercer tip es si nosotros en nuestro trámite sabemos que el expediente va a pasar o a una verificación, ya sea por el tipo de servicios o por los aportes que no aparecen en la sábana de aportes, etc. O a un dictamen legal por algún motivo, una vez que el expediente está dictaminado sería útil que solicitáramos la vista del expediente por escrito porque normalmente cuando uno va a la ANSES a preguntar te informan lo que aparece en el sistema pero no te permiten tomar vista. Es algo que no existe la costumbre en ANSES pero esto está establecido en el decreto reglamentario de la ley de procedimiento administrativo. Y a veces en ANSES cuando uno va a pedir la vista te dicen que solo te dan la vista cuando el expediente está resuelto. Según la ley de procedimiento administrativo nosotros podríamos pedir la vista en cualquier momento. Entonces sería útil que si nosotros siguiendo el expediente por internet vemos que pasó a dictaminar o hubo una verificación antes de la resolución solicitemos la vista con suspensión de plazos para evitar que el expediente se resuelva desfavorablemente porque quizás podríamos presentar algún escrito aclaratorio u otras pruebas y evitar que nos rechacen el expediente y después tener que iniciarlo de nuevo a través de una reapertura administrativa. Y el cuarto tip es que nosotros si tenemos una actividad que es incompatible con la jubilación por más que estemos en actividad durante el trámite en algún momento ANSES nos va a pedir el cese. Esto ocurre por ejemplo cuando nos vamos a jubilar por insalubridad por algún régimen diferencial que tiene una edad inferior o cuando tenemos un cargo o empleo público que son incompatibles con la percepción de una jubilación. En esos casos ANSES nos va a pedir el cese. Puede ser que el expediente no aparezca que nos están solicitando el cese que aparezca en cómputos eternamente que no nos llegue la citación y nosotros seguimos esperando y esperando y esperando, ¿sí? Entonces, en esos casos es mejor saber que esto nos lo van a solicitar. Si no nos lo solicitan, ir ANSES a hablar, a preguntar, ¿sí? qué es lo que está pasando y estar atentos al momento en el que nos lo van a solicitar para presentarlo lo más rápido posible porque hay gente a la que el expediente le queda como en stand-by, no saben que tienen que ir a presentar esto y están meses esperando y nunca les sale la jubilación y ellos no entienden qué les está pasando, ¿sí? Entonces, esto de estar atentos a presentar el cese en los casos en los que es necesario presentarlo. Bueno, como siempre, espero que esta información les haya resultado de utilidad, que todos puedan lograr la mejor jubilación posible en su caso y a los que estén interesados en aprender más sobre el tema de las jubilaciones de una manera simple, los espero en mi libro, Tu Mejor Jubilación, ¿sí? que lo estamos vendiendo en mi página web y hacemos envíos a todo el país, ¿sí? Por ser el lanzamiento del libro, el envío está bonificado, ¿sí? Así que aprovechen porque es solo el precio que aparece en la página, ¿sí? Así que, bueno, espero que todo esto les haya servido y nos vemos en el próximo video.